Llamen, a ver, ya, mira, voy a abrir el link que te he enviado, ya, el link que te envié, aquí es donde está todo lo que necesitas, entonces lo que haces es le metes acá a descargar, clic derecho, descargar, y acá también clic derecho, descargar, descargar de todo, este va a tardar un poquito más, porque es más pesadito, mire, es 825 MB, entonces pones CTRL J y ahí estás, estás en tus descargas, ahora para abrir estos archivos necesitas este programita, tienen que verse así, como este de acá, que son unos libritos con un cinturón, que es un icono de archivo comprimido, si no te sale sí, si no te sale cómo abrirlo, puedes buscar winrar, Pones descargar listo recomendada, y le pones acá a descargar ahora, la descarga no se inició automáticamente, también puedes usar este enlace directo, porque no se ha iniciado, el otro, no, le di clic muchas veces, bueno ya, entonces vas acá donde dice descargas, en este icono de acá, o también puedes poner inicio E, y vas a descargas, y bueno, esto es porque yo cometí el error, entonces acá está repetido, abres acá, doble clic winrariae, le das así, y acá le das a instalar, es un programa gratuito, es gratis, bueno, una vez que ya tengas instalado eso, y tengas ya descargados los archivos que te he enviado, que es el KMS Auto 1.5 1.3, y el Office Profesional 2016, te van a salir acá, son estos dos de acá, entonces, estos archivos tienen un nombre, mira, por ejemplo, este de acá dice Office Profesional, contraseña, BW, BW, A, entonces esto de acá es la contraseña, le das a clic derecho, cambiar de nombre, y escoges todo esto de acá, así, lo escoges, y ahí le das clic derecho, copiar, entonces ahora abres esto de acá, y cuando quieras descomprimir este archivo, que para descomprimir nuevamente vas a otro explorador de archivos, o pones inicio E y abres otro nuevo, y vas a documentos, por ejemplo, acá en documentos, coges esta carpeta y la arrastras, te va a pedir contraseña, que ya la copiaste, pegas la contraseña, que es justamente esta que estaba escrita en el nombre del archivo, y la vas a aceptar, y listo, va a leer y va a descomprimir, y ya está, ya descomprimió, y ahora lo tiene acá, MSOFC2016X64, el otro archivo que queríamos, que estaba en nuestra carpeta de descargas, es este de acá, KMS Auto, este es el crack, con esto de acá, cuando instales este de acá, el primero, el que acabas de descomprimir, vas a tener office, pero como que por 30 días nada más, y ahí te va a pedir que pongas tu clave, pero lo que tienes que hacer para poder utilizarlo con tranquilidad, es utilizar esto, que es el crack, entonces también lo coges, y lo arrastras, este me parece que no, ah, también pide contraseña, bueno, vuelves a pegar la misma contraseña, aceptar, y ya está, ya lo descomprimió, entonces ya tienes acá las dos carpetas que necesitas, primero vas a instalar esta de acá, y le das donde dice setup, esos son los pasos, entonces a la carpeta, a la carpeta, a la carpeta, setup, sí, entonces acá cuando empieces dice, agregar o quitar funciones, ah, ya, lo que pasa es que yo ya lo tengo instalado, pero seguro me va a decir, vamos a ver, ah, ya, mira, te va a aparecer eso acá a ti también, acá vas a escoger lo que quieres, y lo que no quieres, por ejemplo, Microsoft Access es para crear sistemas, como para bodegas, así, entonces ahí le das click, y puedes darle en instalar al utilizar por primera vez, o puedes darle no disponible, y le das no disponible, porque no lo quieres instalar, si quieres Excel, por ejemplo, le das ejecutar desde mi PC, si quieres este, no sé, Publisher, que no sé bien para qué sirve, le das ejecutar, pero si no lo quieres, seleccionas no disponible, y ya, yo tengo acá, les he quitado todos, y solamente le he dejado Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, y Microsoft Excel, ahí le das a continuar, y ya va, va a instalar, y ahí esperas nomás, mira, justo lo voy a instalar, parece que voy a chancar mi, mi Office, y ya, terminó, cerrar, listo, una vez que ya tienes instalado eso, lo vas a crackear, eso es un clic nomás, un par de clics, le das a esto de acá, kmsauto.net, doble clic, sí, y lo ejecutas, ya está, y acá está ejecutarse, tú quieres hacer, activación, activación, aquí quieres activar, Windows Office, quieres activar Office, le das a Office, y se va a ejecutar, y ahí esperas nada más, activando, listo, producto activado con éxito, y ya está, lo cierras, lo cierras, si quieres borras todo esto de acá, que te habías descargado, borras esto, en tus documentos también borras esto, borras esto, ya nada de eso sirve, vacías tu papelera, siempre vacías tu papelera, y ya está, entonces ahora simplemente vas acá, y le das a tu Word, y se te abre el Word, y ya está, trabajas tranquilamente, trabajas chill, con tu Word, pirata, jejejeje, viva Latinoamérica, y ya está, eso es todo, es todo,